Música Entonces voy a pedir que por favor todos los que están aquí presentes coloquen una mano adelante suya, no importa, ahora vamos a colocar la otra y vamos a realizar una simple acción ¿Listo? Ahora, lo vamos a hacer dos veces Una, dos, listo Ahora lo vamos a hacer tres veces Una, dos, tres, listo Cuando yo les diga cómo están, ustedes me van a decir muy bien y hacen las mismas acciones ¿Listo? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Perfecto, me alegra y me encanta que sean tan anímicos, o sea, eso salió tan natural, mejor dicho Está perfecto El día de hoy les vengo a contar una breve historia Pero para eso me gustaría saber si alguien del público, digamos, quiere hacer parte de esta historia Porque quiero hacer un cuento interactivo Entonces, alguien que esté, que se quiera animar Ven, perfecto La chica de rojo, excelente Y también voy a necesitar la ayuda de aquí de nuestra querida presentadora Mariana Mariana, por favor Dale, felicitaciones para Mariana ¿Y tu nombre es? Y felicitaciones para Gabriela Vamos, epa, felicitaciones Listo, la idea es que, bueno, tenemos un espacio corto Pero entonces quiero hacer algo bien dinámico Que es un cuento que ya tengo preparado Pero queremos meter la participación de Gabriela, ¿verdad? Sí, Gabriela Perfecto, entonces Entre el público van a pensar en dos palabras Que yo voy a tener que adivinar Mientras cuento mi narrativa Entonces, la idea es que en este momento Yo me desaparezco unos 30 segundos Hasta la parte de atrás del escenario Y ustedes van pensando en las dos palabras Aquí el rol importante de mi amiga Mariana va a pasar por sus puestos Para las personas que quieran aportar con la palabra Y van a escoger solamente dos Se las van a dar a Gabriela Y Gabriela va a tener que hacer La representación escénica de la palabra Para yo poder adivinarla ¿Listo? Entonces, ¿están emocionados? ¿Les gustaría hacer la actividad? Perfecto, listo Entonces, los dejo con Mariana Muy sorpresivo esto Vale ¿Alguien dijo yo? Bueno Hacemos un llamado al cuentero Ya tenemos las dos palabras Te dieron dos palabras Tienes que hacer todo lo que tú desees Interpretación Lo puedes dividir en dos palabras Lo que tú quieras El todo es que yo Intente adivinarlas Igual voy a continuar con mi relato hasta el final La idea es que Si yo adivino tus dos palabras Genial ¿Listo? Ok, perfecto Iniciamos El premio es Una invitación gratis al día de cuenteros Tenemos gala final por si Bueno Porque todos los cuentos comienzan con Eras una vez Pero esta no era una vez O por lo menos no era la vez Que él esperaba Cuando un príncipe cumple 18 años ¿Qué se le puede regalar? Sus padres habían pensado en una fiesta Enorme, 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 enorme Con todos los invitados posibles Pero él no quería eso Él era un príncipe diferente A pesar de que era alguien que Vivía con el miedo Quería conocer la aventura Y ahí fue cuando comenzó su cruzada Decidió embarcarse en la guerra Decidió embarcarse en la guerra Y vamos Camino a ella Y él no sabía qué hacer Ok No, sigamos La guerra Él estaba emocionadísimo Él iba en sus caballos Con todas sus tropas Él no sabía qué le esperaba Porque era muy joven Nunca había experimentado nada de eso A duras penas Había salido del castillo Cuando el chico llegó Al campo de guerra Se dio cuenta Que era un escenario muy diferente Que no era lo que esperaba Ok, perfecto Y dijo, no, aquí en vez de hacer el amor Tenemos que hacer la guerra Pero la guerra bien bailadita Sabrosa Disfrutándola Ah, bueno Tenía que Que tenía que cantar una canción Bailar con su pareja Él decidió coger al enemigo Y decirle No, sabes qué Vamos a debatirnos en un duelo de baile Ay, no Y claro Y le dio las vueltas Ah, ok Perfecto No Dijo simplemente La guerra no es eso La guerra es música Ok, perfecto La guerra es La guerra es más que Hacer un conflicto Llevarnos a pensar En qué es lo que queremos lograr con eso ¿Todas dos? Ok, perfecto Listo Gabriela igual Ven para acá Cuando él vio al enemigo Le dijo No, ya no quiero más matanzas Quiero que esto cambie Que es algo diferente Y así Como nuestra compañera Gabriela Nos interpretó Quiero que todo sea algo diferente Que podamos resolverlo con música Bailando Y demás Sin pensarlo Ahora sí, muchas gracias Gabriela Pues Sin pensarlo No todos los enemigos pensaban igual Así que un día lo emboscaron Después de haber matado a todo su ejército Él recibió un grave Una grave herida Pero no se preocupen Una semana después Él ya estaba en su castillo Celebrando la boda Y como toda celebración en castillo Se debe invitar A príncipes Princesas Edecanes Y demás A toda la alta alcurnia Él no quería nada más Después de haber vivido todo eso ¿Qué más puede ser relevante en su vida? Hasta que llegó la medianoche A la medianoche Él la conoció a ella Fue amor a primera vista Bailaron toda la noche Se conocieron el uno al otro Y él hizo lo que nunca había pensado hacer Alejarse de su familia Alejarse de toda la interacción con el público Irse al lugar más recóndido del castillo Estaban solamente los dos Mirándose fijamente Y viviendo su amor La noche llegó Y lo que tenía que pasar pasó Solamente que le pidió un favor Un único favor Aquel listón que él llevaba en su cuello No lo podía quitar por nada del mundo Por más que le diera curiosidad El listón debería permanecer ahí Aquella bella doncella Abcedió Y lo que tenía que pasar pasó En la mañana Ella se despertó primero Y como dicen por ahí La curiosidad mató al gato ¿Qué tiene ese listón? Que no lo puedo quitar Era lo que pensaba ella ¿Pero por qué tanta curiosidad? ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que está ahí? Así que decidió quitarlo Y mientras ella acabó de desamarrar el último nudo La cabeza del príncipe Rodó Muchas gracias Dale, esto es una adaptación Que nosotros hacemos a diferentes cuentos Con diferentes temáticas Y la idea de hoy era hacerlo más interactivo Entonces, nada Espero que se hayan disfrutado este festival Lo sigan disfrutando toda la tarde Invitadísimos En la Universidad de César Tenemos un festival que se llama Épico Que es de narración oral Lo hacemos cada año Ya esta versión de este año ya se culminó Tendremos la del próximo 2023 Y los esperamos ahí Hay muestras culturales Narración oral Poesía Y además comedia Entonces, entre abril Los estaremos informando Esperamos que este próximo evento Sea mucho más grande De lo que hemos hecho Ya llevamos cinco años consecutivos haciéndolo Y nada Hay un taller de formación aquí en la ICESI Que se especifica Digamos En hacer esto posible Y también a final de semestre Tendremos gala final De nuestros muchachos Es el día Si no estoy mal 17 de mayo O 22 Igual estén pendientes En las redes sociales Y que se disfruten este día Muchas gracias 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 Gracias